GG la cabra Yo en blanquino voy a estar sentado Bueno, te aburre un poco Si No, como que te aburre Si, como una venalita, no tengo una bengala Una vela No tengo una ventana Me va a ser gracioso Pasé tu celu Me voy a relear de que lo estoy pasando en buen orto Está pasando como es Hola ¿Cómo estás? Bien y vos? ¿Querés algo para tomar? Agua Si, un poquito Me traes dos aguas, por favor Me traes dos aguas, por favor Pasame la agua, porque lo hacemos bien Ah, se te quedan imposta Che, pero está vacía Está vacía ¿Te hago cuenta que está llena? ¿Cómo? ¿Te hago cuenta que está llena? Claro Che, gracias No, no, de nada Veo que estás mucho con el celular Si, porque me quiero ir No, como que te queres ir Si Bueno ¿Te molesta si me siento al lado de yo? No Sabes que Sabes que Te estaba viendo desde la esquina Y Y dije Que lindo chico Le tengo que ir a hablar Si ¿Que te atrajo de mi? No se, te vi como una obra Bueno Encantador Si, si Me dio mucha intriga Pasa que tengo novio Si Pero Tiene novia Más ¿Que es? ¿Que es el novio? Si, Colo, dale Te la puse difícil, dale ¿Si? ¿La complico más? Te la recompliqué, pobre Si Dale, vos podés, Colo No, no tengo novia Tiene algo Tiene algo Tiene algo Tiene algo muy difícil Bueno, pero yo fui al Jardín Por favor No, bueno, pero Es una cuestión de respeto también Bueno, el día en que ella te rompa el corazón Si querés ¿Vos decís que me lo va a romper? Puede ser No, no se sabe Te paso mi Instagram igual, por las dudas ¿Vos querés en el amor? Obvio Obvio que creo en el amor ¿Y vos querés estar casada? ¿Que querés hacer en tu vida? No, yo por el momento quiero fluir ¿Fluir? ¿Que sería fluir? Pasar un buen momento Definime fluir Es conocer a alguien Conocer a alguien Y pasarlo bien Y después ser ¿Sos un garche fijo? Che Claro Un garche fijo querés No, yo la verdad que para tener un garche así fijo No, pero se cae de risa, boludo No, pero la tiró de una persona Y si, directo Yo la verdad que a mi me gusta conectar con la persona No, no, yo también Igualmente Vos sos demisexual ¿Qué? Vos sos demisexual No se de que sería eso Todas las personas que tienen que tener un sentimiento para poder No, eso también igual No, no un sentimiento sino conectar Porque después tipo Ya Terminé Terminé de escoger Y ¿sabés lo que pasa? Es una paja, ¿entendés? Porque a mi me gusta hablar Esto que lo otro Que haya algo más de por medio Por más del sexo, ¿entendés? Se puso re serio Es un poco corto Mira, yo estoy roleando No, si tal cual Igual para llegar a la intimidad hay que tener conexión Uy, este tema quiero cantar en otro video Me gusta Hay que tener conexión Si, si, si Eh... Pará, pues yo ya dejé actuar Vos te seguís actuar Yo sigo actuando Seguís actuar Seguís actuar Seguís actuar Seguís actuar Seguís actuar Bueno, no sé Yo vine acá Estoy acá Al lado de tu y yo Ah O sea, Flor sigue estando No sé, pensalo Claro, sí, sí Si vas a seguir con tu compañera Y yo creo que voy a seguir Y yo creo que voy a seguir Se me quedé tapado Bueno, chicas, perdí Amigo, se le hiciste relajada Me la re complicó No, 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 no Me empezó Lo que pasa es que fue muy directa también No, 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 no Me empezó a hablar de la fe Eh, se le hiciste difícil Ya está, ya está No se perdió la cola, boludo No, fue muy directa Me hice en forro, boludo Fue muy directa, boludo No, pero en un momento No, está mal Bueno, ella me sacó el Instagram nada más Ella fue muy sutil Bien, igual Ella me llevó el McDonald's Pero, pero vos empezaste a hablar serio Si Vos empezaste a hablar serio Bueno, perdió entonces No, no, perdió Todavía no perdió a nadie Ya, tenés un punto Bueno Todavía no perdió a nadie Me la derré cómico Todavía no perdió a nadie Bueno, ok Vamos a... Las tres o las... Va, ¿quién falta? Mirá Mirá, mirá Mirá, no, mirá, este Vamos a parar de escuchar Como... Ahora vamos a acomodar un poco la silla Ya, no sé este Ahí un borré bondi Bueno, momento chill Forraza Me he cogido un poco Vamos a acomodar un poco Vamos a acomodar un poco